Hola amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos con otro video más. Ahí está Mari ya terminando el caldo. ¿Va Mari? Terminando y sacándolo. Sacando el caldo. Ya sacándolo va Mari. Cuidado ahí. Como podemos ver, ya salió el caldo. Bueno, ahorita vamos a comenzar a servir porque los niños ya no aguantan el hambre ese que tienen mucha, pero mucha hambre. Mira los plops. Y ya nos venimos para acá. Así es. Porque como no podemos ponerlo en cualquier lado porque yo lo iba a poner ahí, mirá, pero miren el palito con que está deteniendo eso ahí. Ay, no me dio miedo. Yo le dije a Mari que no aguantaba eso. Que hubiéramos hecho Mari que se hubiera caído el caldo. Ay Dios, volver nuevamente a hacer otra comida. Pues si hay dinero, si no. Aguantar, Lucía. Bueno, antes que voy a servir voy a poner a calentar un poquito. Le voy a explicar tu ya. Cuéntenos Mari, vamos a ver como quedó el caldo. Bien riquito así, coloradito. Es en amarillo. Ala, miren. ¿Es pollo en amarillo, Misha? Sí. Pollo blanco. No, o sea. La comida es en amarillo. Y el pollo también amarillo, ¿verdad, Lucía? Sí. Ahí está Lucía, solo ganas de comer. Ah, quiero comer, hermano, todito. No, 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 uno no aguanta comer todo. Se empacha uno, ¿verdad, Lucía? Bueno, aquí está Mari con lo que va a hacer. Miren, ¿saben qué voy a hacer con este poquito de agua? ¿Qué es? ¿Qué va a hacer, mamá? Yo estoy con dudas, fíjense. Yo también. Fíjense que me estaba contando Hilda que le dijeron que tomara una toma. Y me dijo que se la hiciera. Así que hoy, a petición de Hilda, le voy a hacer una toma que le hicieron, que es muy buena. Dice que le herva un poquito de agua coca. Miren ustedes. Muy bueno. Y con canela. Y como... Me quedé extraña, sí. Porque dicen que es muy bueno para que, no sé, le... Para lo de la garganta, mamá y todo eso. Ajá, para lo de la garganta y para los pulmones. Eso. Para la infección de la garganta. Entonces, ella me dijo, oña Mari, me hace favor de hacerme una mi toma. Que me dijeron que la hiciera. Me contaron que esa toma es muy buena. Así que ya está hirviendo. La vamos a echar. Así cuando ella coma, pues le vamos a dar su tecito. De canela con coca-cola. Ahí está, ven. Pues se mira así. Algo raro. Algo raro se ve. Algo raro, pero... Me quedé, ¿qué es eso? Y yo le digo a Hilda, Hilda, yo no sabía de eso. Es nuevo para nosotros, para Mari. En verdad, es nuevo para mí. Pero dice que le dijeron que lo hiciera y que eso le iba a quedar muy bien. Así que hoy va a tomar coca-cola hervida con... Canela. Y vamos a comenzar... Y después que nos cuente Hilda cómo se siente ya cuando debemos visitar otro hijo. Sí, Lucía. Vamos a comenzar a servir ya la comidita para... Vámonos para lo bueno. Los hijos y Hilda ya van a estar pasando. Y con mucho cuidado porque los niños tienen... Ahí le dicen a Hilda que le infrie la comida a los chiquitillos. Muy bien. La Mari me da a mí, yo se lo doy a la Lucía. Mucho, mucha. O sea, se pueden quemar, va Mari. Sí, está bien caliente. Sí, miren cómo bajea. Está bien caliente. Entonces, o si no, o si no, pónganlo en medio de... Sí, de las mesas mejor, mamá. Miren que todavía no coman su comida porque mejor no... Vamos a ver cómo están los niños ahorita. Están ansiosos de la comida. Cuidado, papá está caliente. Sí, ahí están los niños ya, ven. Hola, nene. ¿Ya tenés hambre? Sí. Hola. Ahí está el otro bebito que ya tiene hambre también. Ya come él, va Hilda. Ya. 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 ¿Qué es, nene? ¿Qué es? ¿Ya tenés hambre? Sí. ¿Ya tiene hambre? Sí. Apache los ojos. Apache los ojitos. Ya tiene hambre, vean. Este es para la chiquitita, nena. Está caliente, cuidado, mamá. Ahí está la nena con su pedazote de pollo. Y como podemos ver aquí, siempre aquí va Hilda, no falta el chile. Mamá, vaya con chile. Mamá, vaya con chile. Qué chile. Ahí va Milla sirviendo más. Ay, bien. Sí, bien. Ponerle a un ladito que se enfrígue la con suyo. Pero aquí lo voy a poner, el chile se cayó. Ya salió. Sí, ya salió. Pero aquí lo voy a poner porque me da miedo. Este me da miedo que este le hace caer. ¿Cómo vamos ahí, Mari? Bien. Aquí vamos sirviendo. Ahí está sirviendo, Mari. Ya llamaron a Don Valerio y Doña Chica que coman aquí con el vino. ¿Hay mucho humo, Milla? Ay, sí. Bastante humo. Bueno. Ahí viene Don Valerio, listo para el almuerzo, va Don Valerio. Gracias, aquí vengo, mire. Vamos y buenas tardes. Buenas tardes, Don Valerio. Por aquí. Vamos a echar almuerzo por aquí, que nos van a necesitar ustedes. Así es. Aquí le curamos. Tome asiento, Don Valerio. Tome asiento. Vale, damos el pozo que ya se va para el almuerzo. Sí, Don Valerio. Ya me está esperando, diga usted. Ah, sí, que ya me están esperando, eh. Está muy clava. Está buenísimo. Miren, se está ahí, Don Valerio. Mica Don Valerio. Ah, ya. Hicieron especial el Don Valerio. Ah, mire, puede ser. Venga, se está, si puede. Miren. Miren, se va a hacer el chil. Ahí está. Ahí hay un poquito. Con ese alcanza, niña chica. Siente que está bien. Ahí está Mica enfriándole las comidas a los niños, ¿va, Mica? A la Francisca. A la Francisca. ¿Ya tienes hambre, Francisca? Sí. ¿Ya tienes hambre? Sí, dice. Se puede quemar. ¿Sabes, Mica? No, yo miraba que dejaban al niño así, pero no, miraba que lo amarraba. Y sí lo amarran. Yo pensé que solo así lo dejaban. No, lo amarran. Si no, si se cae. Sí, si se cae, pues. Ya está listo Don Valerio para comer, ¿va, Don Valerio? Ah, pues por aquí ya estamos listos, va, pues. Y pues yo no estaba aquí. ¿No se esperaba eso, Don Valerio? ¿Ah? ¿No se esperaba este almuerzo? No, yo no esperaba porque yo salí, ya se me mandaba algo lejito y todo, y ahí es tarde. Pero hoy viendo que voy entrando, aquí estaban ustedes, aquí, ¿verdad? En mi casa, todos, visitándolos. Pero no me imaginaba que iba a haber un almuerzo. Ah. Gracias, que eso, que solo ustedes están visitando. Y los follaba yo aquí, que iba a comer mi pollito hoy. No se lo esperaba, Don Valerio. No esperaba, ¿verdad? Pero gracias a Dios, miren, Don Valerio, que ahí. Lo que hace Dios, ¿verdad? Estas son bendiciones. Sí, un almuerzo. Un almuerzo para uno porque esa es la comida, es alimento y Dios ha mandado todo esto, ¿verdad? Sí, así es, Don Valerio. Vamos a almorzar ahorita. Y quiero que los acompañen ustedes también, todos aquí. Todos, va, Don Valerio. Ajá. Muy bien, Don Valerio. Sí, sí. ¿Sientes el niño? Pasen adelante, nene. Pasen adelante, David. Pasen. ¿Y Julio? Ah, está quebrado. Qué cabrero. Ahí están ya ellos, ahí los niños van con su plato de comida ahí en la mesita. Ya no está muy caliente. Ahí viene David. Ahí sí. ¿Es hambre, David? No, no tiene hambre. No le gusta el pollo. No, no hay nada. No, ese ya está más frío. ¿Comen, está más frío? Sí. Dejarla. Ya lavo la mano, lo vivo. Ahí ya están todos ya en la mesa, ya listos para comer, ¿verdad? Sí. Ahí está Don Valerio. Aquí estoy. 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 Cuéntenos, Don Valerio. Pues... Ya se puede casar la Lucía. Es que lo cuesta yo pues... Le doy gracias a estos alimentos pues que... que está servido aquí, ¿verdad? Y... Y ustedes que los... siempre nos visitan aquí ustedes y todo porque... Esa es la gracias que yo doy. Sí. Y que estemos sedentados, eso es todo. Sí. Sí, eso es todo. Pues... Vamos a ver. Muchos que como ven están viendo aquí, ellos están viendo que vamos... vamos a mostrar, ¿verdad? Aquí están. En mi casa. Sí, así es Don Valerio. Sí. Y solamente dos mis palabras. Vamos a ver a Hilda aquí. ¿Está rico el almuerzo, Hilda? Sí, gracias. Está... Está sabroso. Está sabroso. Ah, el nene está contento. Sí, el nene está contento. Toma. Va a comer. Bueno, Hilda. Aquí te dejo a ustedes una vez para que comas. Gracias. Y que te lo tomes calientito. Gracias. Bueno, Hilda. Algo que tenga que decir, Hilda. Pues yo estoy agradecida con Dios y con ustedes, ¿verdad? Que están aquí en nuestro lugar, de nosotros, ¿verdad? Con mi suegra. Y yo estoy agradecida con Dios que ustedes nos están visitando de nuevo, ¿verdad? Porque... No... Me siento... Tenía... Estaba algo triste, ¿verdad? Por... Bueno, la tristeza a uno se le pasa, ¿verdad? Que... 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 La tristeza que... Me ha pasado, ¿verdad? Que me ha enfermado. Y... Gracias a Dios, ahorita ya me siento mucho mejor. Y así me siento alivio, ¿verdad? Y... Yo estoy agradecida con Dios y con... Con Pablo y con Mari, ¿verdad? Que ellos me sacaron. Y gracias a Dios, en... La remedio que me dio el doctor ya... Me cayó bien, ¿verdad? Y... Gracias a Dios que estoy... Estoy otra vez de vuelta, dijo. Así es. Y... 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 Yo lo agradezco a ustedes también, y Mari, que... Me vino a hacer el favor, a... A lavar mi par de ropita, ¿verdad? Porque tenía ropa suya. No podía ya tocar agua, porque la doctora se me dijo que no podía tocar agua, ¿verdad? Y... Gracias a Dios, se lo agradezco mucho a Mari, que... Y... Y a Michi, que está... Y a Lucía, que ellos lucharon a lavar mi ropa, ¿verdad? Y yo lo agradezco mucho a ellos, y... Gracias que ellos me ayudaron, ¿verdad? Y... Y... Yo lo agradezco también, que me hicieron un almuerzo, ¿verdad? Yo estoy contenta, y... Yo estoy contenta que ustedes están aquí con nosotros. Así es. Muy bien, Hilda. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo está Mari aquí. Ya tenía hambre, Mari. Ya estoy atrasada, ¿qué? Ya está atrasada. Bueno. Y... Yo agradezco ahí a todos, amigos, por... Estar aquí con nosotros. Y... Me siento contenta, pues... Porque... De nuevo, la familia reunida. Los niños están disfrutando la comida. Y todos, pues... Muy contentos. Muy contentos, don Mari. Y eso es lo que nos complace a nosotros. Eh... De que ustedes siempre nos acompañen. En cada video. Así es. Síganos ayudando. Síganos apoyando. Porque con cada vista que ustedes den, pues... Nosotros... Eso nos motiva. Es cierto. A seguir adelante. Sí, así es, Mari. Bueno. Bueno, amigos. Vamos a dejar este video por aquí. Y nos miramos a la próxima. Hasta la próxima.